Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Y pues en esta ocasión, disculpenme la carita, me acabo de despertar, es muy temprano ahorita Y vengo a darles, pues a desayunar a unos animalitos que me encontré Algunos animalitos que me encontré, oiganos, están ahí ya llorando Y estos se llaman zanates, aquí los conocemos en México como zanate Estos animalitos, si algún, bueno no nada más estos, algún tipo de ave que ustedes vayan pasando en algún parque, en algún lado Si es que los llegan a ver, no los vayan a agarrar, no se los lleven, no se los lleven Si ven que están debajo de un árbol, cerca de un árbol, el más cercano, ustedes agárrenlos Recojan cosas de lo que está alrededor, como pues de su entorno, como ramitas, hojas, lo que sea Y hacen un pequeño nido, hacen ustedes como un pequeño nido, los ponen adentro Y en lo más alto que puedan del árbol, lo colocan ahí, colocan ahí a los pajaritos, a los bebés Y se esperan un ratito para ver si llegan sus papás Y así no llegan sus papás, pues este, pero se esperan un par de horas, una o dos horas Y eso es para ver si salieron a los papás a traer alimento Y pues se tardan un poco también Yo estos me los traje, porque ya no había nada, no había nada, no había ningún árbol No sabía nada, donde andaban, andaban en la calle, caminando, bueno brincando Estaban atrás de unas piedras, estaban afuera de una casa Y no había ningún árbol Y pues por eso decidí traerlos Y también esto se hace de hacer el nido y todo Pues para no sacarlos de su entorno, para que sigan libres como deben de estar Pero pues si no se puede, tenemos que ver las formas para ayudarlos Y pues por eso me los traje Por eso me los traje y los tengo aquí Y les vamos a dar su alimento Que ahorita fue el alimento de aves Bueno, les vamos a dar el alimento de aves, que es este Y como son aves, pues les vamos a dar ahorita este alimento que es de aves Este es para pollitos, es de este alimento Les vamos a dar por lo mientras, pues de este un poco Les vamos a echar tantita agüita, divisita Es muy poca, nada más para que se hidrate bien el alimento Y pues si puedan pasárselo Pero en sí estos animalitos, estos pequeños sanatitos Porque si se llaman sanates Comen de todo Comen, ahorita les comento de que tipo de alimentos son los que Con los que se, bueno si ahora si que se alimentan ellos Y ellos comen prácticamente que comen de todo ahora si Este, comen cereales, comen arroz Comen insectos, pequeños insectos Comen renacuajos, ranitas, reptiles pequeños Este, comen eso, lagartijitas Ya en etapa adulta Todo eso, este, todo eso es su alimentación O sea que si, comen bastante Y yo he visto de estas aves Ya cuando están grandes, ya son adultos Andan comiendo basura Pues agarran cosas de los tambos He visto que sacan de los tambos que hay en las calles Empiezan a sacar basura Y están comiendo pues todo lo que pueden Son muy inteligentes Eso si también he visto Son muy inteligentes Son parecidos a los cuervos Más o menos No tienen nada No son parientes Pero son parecidos Tienen una inteligencia No tanta Pero si los he visto Y si son inteligentes Estos animalitos Tienen su plumaje Muy hermosísimo Eso si, muy hermosísimo Como, aquí le dicen Lo conocemos como tornasol Ese color tornasol Que le da el sol Y brilla de colores Morado Lila Así, verdesón Se ven bien hermosos Sus plumas Pero cuando no les da el sol Se ven negros Son negros Pero luego se cambia azul Está muy hermoso Este color de sus plumas Se ve muy, muy padre Ese es en etapa adulta Y pues Ahora si Vamos a darle de comer Estos animalitos Para que Pues Estén bien Y vamos a ver El paso a paso Y pues Los puse aquí Por lo mientras En esta cangacita Le eché un poquito De De acerrín Para que Se desemejara un poquito Más pues Al nido Y estuvieran cómodos Ya pasaron aquí Toda la noche Y pues si Si se quedaron Aquí adentro En este Pequeño Y He improvisado nido Que Se les Pues Se les hizo De emergencia Y pues Son estos dos Estos dos hermanitos Y pues Vamos a darles De comer De desayunar De quedarles Tempranito Porque estos Animalitos Están en crecimiento Estos ya son Jóvenes Un poquito Jovencitos Ya están llenos De plumas Ya Ya esperemos Que estén listos Para que Que estén listos Para que tengan Ya fuerzas Para volar Y pues Se puedan ir Ya que estén Libres Porque Y pues Gentera Determinado De no Que estén listos Hájimos Viva 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 Y ya que le hayamos dado de comer a nuestro pajarito, tenemos que limpiarle, tenemos que limpiarle bien y también evitar que no se ensucie de lo que es su naricita de aquí de pico, limpiarle con un trapito húmedo toda esta suciedad que se le queda, para que no le vaya a caer como algún hongo o algo así, que se le pueda complicar porque ahorita pues está chiquito. Y pues ya vamos a darle de comer al otro, este pues todavía no puede volar bien. Y este es el otro, este es el más grandecito y por lo tanto pues está más despiertito y pues se mueve más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues hasta aquí llegamos con el video, espero les haya gustado y pues muchísimas gracias por suscribirse, por comentar, por compartir, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!